Zelensky suplica y Occidente se tambalea. En un escenario cada vez más tenso, Ucrania parece no tener dónde esconderse mientras los misiles rusos caen con una precisión devastadora. La desesperación ha llevado al régimen de Kiev a volcarse nuevamente hacia Estados Unidos, rogando por una tecnología que promete ser avanzada, pero que quizá no sea suficiente para frenar el poderío ruso. ¿En qué consiste esta nueva arma? ¿Accederá Biden a los pedidos del bufón de Kiev? Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Kiev implora ayuda a Biden para enfrentar al invencible Oreshnik. La desesperación en el régimen de Zelensky es palpable y no es para menos. Con cada ataque del misil ruso, Ucrania se hunde más en un abismo militar que ningún sistema defensivo occidental ha logrado detener. En este sombrío panorama, Kiev prepara un nuevo pedido a Estados Unidos. Esta vez suplicando por el sistema antimisiles TAAD, una herramienta que aunque avanzada ya parece pertenecer a un pasado que el Oreshnik ha dejado obsoleto. El TAAD, desarrollado por Lockheed Martin, alguna vez fue catalogado como una maravilla tecnológica. Un prodigio de la defensa capaz de interceptar misiles balísticos de corto y medio alcance con precisión quirúrgica. Su alcance. De hasta 200 kilómetros y su capacidad para operar tanto dentro como fuera de la atmósfera, lo convirtieron en un símbolo de la supremacía militar de Estados Unidos. Pero en un mundo donde el Oreshnik redefine las reglas del conflicto moderno, el TAAD se revela como insuficiente. Zelensky, acorralado por el imparable avance ruso, está dispuesto a arrastrarse una vez más ante Biden para obtener esta tecnología, aunque sea a un costo desorbitante. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania citadas por Bromberg, la solicitud formal de Kiev para adquirir el TAAD podría ser inminente. Aunque el sistema promete un rayo de esperanza en el sombrío panorama ucraniano, incluso sus defensores reconocen sus limitaciones. El jefe del Comité de Defensa de Brehovna Rada, Román Kostenko, lo admitió sin rodeos. Ucrania no tiene armas para repeler el ataque del Oreshnik. El costo del TAAD es tan asombroso como su reputación, entre 1.000 dólares y 1.800 millones por unidad, según datos de la Agencia de Investigación del Congreso de Estados Unidos, Al Jazeera. Cada sistema incluye 95 soldados, 6 lanzadores montados en camiones, radares avanzados y hasta 48 misiles interceptores. Estos misiles diseñados para destruir objetivos mediante colisión directa no llevan ojivas explosivas, utilizan energía cinética para desintegrar su blanco. Pero incluso con toda esta sofisticación, el TAAD está diseñado para interceptar amenazas tradicionales, no misiles hipersónicos como el Oreshnik, cuyo desarrollo ha llevado la tecnología militar a un nivel que Occidente apenas comienza a comprender. El Oreshnik es más que un arma, es un símbolo del dominio ruso en la guerra moderna. Este misil, desarrollado bajo un manto de secreto absoluto, combina velocidad, precisión y resistencia a los sistemas de radar occidentales, lo que lo convierte en una amenaza sin precedentes. Capaz de alcanzar velocidades hipersónicas y realizar maniobras impredecibles, el Oreshnik es invulnerable a cualquier sistema defensivo conocido. Según el analista militar Alexander Buterin, el Oreshnik es invulnerable a todos los sistemas de defensa aéreo existentes y puede equiparse con relleno nuclear. El reciente ataque contra la planta de Yuchmash en Danipro, un símbolo del poderío industrial ucraniano, demostró la devastadora efectividad del misil ruso. La planta, que alguna vez fue el corazón de la producción armamentística de Ucrania, quedó reducida a escombros en segundos. Las explosiones resonaron no solo como un golpe estratégico, sino también como un recordatorio de que las defensas ucranianas están completamente superadas. Cada lanzamiento del Oreshnik no solo destruye objetivos, sino también la moral de un país que depende cada vez más de promesas vacías de ayuda occidental. El posible despliegue del TAD en Ucrania plantea serias preguntas sobre su utilidad real. Incluso si Estados Unidos accede a enviar este sistema, su capacidad para interceptar los misiles rusos es, en el mejor de los casos, limitada. El TAD está diseñado para amenazas tradicionales de misiles balísticos, no para armas hipersónicas, que pueden cambiar de trayectoria a velocidades imposibles de seguir. Además, el sistema requiere una infraestructura compleja y un entrenamiento especializado, elementos que no se pueden improvisar en medio de un conflicto. Incluso en su mejor momento, el TAD es un sistema de defensa diseñado para otra era. Un artefacto impresionante, pero inadecuado frente a la revolución tecnológica que representa el Oreshnik. Desde Moscú, el mensaje es claro y desafiante. Vladimir Putin, en un tono que mezcla advertencia y seguridad, dejó en claro que Rusia está preparada para responder a cualquier movimiento occidental. Después de eso, el conflicto en Ucrania adquirió un carácter global, afirmó Putin en referencia al suministro de armas de largo alcance proporcionadas por Occidente a Kiev, subrayando la gravedad de estas acciones. Para el Kremlin, la instalación del sistema TAD en suelo ucraniano no sería vista únicamente como una medida defensiva, sino como una provocación directa y peligrosa que justificaría represalias más contundentes y estratégicas por parte de Rusia. El TAD, con todo su prestigio, es solo un recordatorio de cómo las tecnologías militares occidentales están siendo superadas por la nueva generación de armamento ruso. Mientras Zelensky ruega por más ayuda, Rusia sigue avanzando con una precisión y efectividad que Occidente no puede igualar. Cada ataque del Oresnik no solo destruye infraestructura crítica, sino que también socava la narrativa de la invulnerabilidad militar de Estados Unidos y sus aliados. Frente a este panorama, la llegada del TAD a Ucrania parece más un gesto político que una solución práctica. El desesperado pedido de Zelensky no es solo un acto de necesidad, es un grito de auxilio que refleja el estado crítico de las defensas ucranianas. Pero incluso, con el respaldo de Washington, el tiempo y la tecnología están en contra de Kiev. El Oresnik ha establecido un nuevo estándar en la guerra moderna. Uno que el TAD, por avanzado, sofisticado y costoso que sea, simplemente no puede igualar ni alcanzar en términos de eficacia y capacidad real. Cada impacto del Oresnik no solo reafirma la supremacía tecnológica de Rusia, sino que también redefine las reglas del conflicto en un escenario donde Ucrania, con o sin ayuda occidental significativa, no parece capaz de resistir. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón de cómo unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.